Este 7 de enero se desarrolló la sesión extraordinaria de la Comisión Consultiva Regional del Instituto de Fomento Nacional de Vivienda para los Trabajadores de Claxcala, donde se dieron a conocer las acciones que se realizaron y se ejecutarán por el gobierno federal y estatal, esto ante la presencia del gobernador Mariano González Arur y de representantes del sector patronal y empresarial. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, el delegado del Infonavit en Claxcala, Fernando de León Nava, detalló los programas como renta con opción a compra, un hogar para tu familia, un hogar a tu merida, además de subsidios adicionales a vivienda vertical. De los temas que queremos comentar que vienen para este año, estamos con el programa del papelito habla, es decir, queremos hacer entrega en conjunto con Sedato y seguramente la secretaria Robles lo hará de su conocimiento, ya inclusive en enero quiere hacerse una entrega a Puebla-Tlaxcala a finales de enero, porque hay muchas personas que ya concluyeron la liquidación de su crédito y no tienen todavía su escritura en la mano. En el 90% de los casos esta escritura la podemos hacer vía Infonavit, no requiere que vaya con ningún notario y esto obviamente le representa un ahorro. En el caso de Tlaxcala contamos con un convenio de hace años que viene operando y es un costo menor el que tenemos para poder hacer la cancelación de la hipoteca a través del registro público de la propiedad, de la dirección de notarías y bueno pues queremos que en su momento también contar con su apoyo para poder a estos cientos de trabajadores poderles concluir su trámite y entregarles el documento en su mano para que tengan la certidumbre de su patrimonio. En los últimos dos años el Infonavit cambió sus reglas de operación incrementando los montos de los créditos, no pagar los gastos de titulación y el acceso al subsidio para trabajadores que tiene ingresos hasta cinco veces salarios mínimos. Por otro lado viene el programa de un cuarto más, el cuarto rosa que ha nombrado la secretaria Robles, que se hará en colaboración con el Infonavit, aunque debo señalar que en el caso de Tlaxcala ya no tenemos, estamos siendo un inventario y no tenemos realmente mucha vivienda que sea construido de un solo cuarto. Hay otras entidades federativas que sí efectivamente tienen ese problema y ya inclusive ya hay algunos programas pilotos que van a arrancar, como es el caso por ejemplo del norte en Tijuana. Y en tercer lugar tenemos también un programa de escalamiento hipotecario de vivienda que se refiere a que aquellos trabajadores que hace 10, 15 años era una pareja con un integrante menor y que tenían ingresos bajos, pues ahora a lo mejor están posibilidades de adquirir una vivienda mayor con otras dimensiones, entonces se va a buscar la forma de que deje ese crédito, deje esa vivienda, busque una vivienda de un monto mayor y esa vivienda se la deje alguien que está ingresando en la vida laboral. En Tlaxcala existen 53,335 créditos otorgados de mejora de vivienda e hipotecarios generados en los últimos tres años 10,357, que representa el 19% del total. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sergio Pintor Castillo, explicó que este 2016 habrá una fusión de programas de esta dependencia y de la delegación de la Sede Sol, como lo es Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Urbanización Urrural, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que pasa a ser el programa de infraestructura. En el marco de la estructura programática de este nuevo programa, pudieran atenderse el caso de la unidad habitacional 15 de agosto del municipio de Guamantla, que ya estuvo considerada el año pasado y que, como ya se mencionó, el municipio no tuvo la posibilidad financiera para poder atenderlo. Igualmente, la unidad habitacional Antocha Revolucionaria de Tetla, que es la más grande, estas unidades, como otras más, que tienen una alta densidad poblacional y que requieren ya una atención prioritaria. Esto ameritaría, desde luego, pues la elaboración de los proyectos ejecutivos para poderlos plantear. Quiero comentar que para este programa de unidades habitacionales se tienen previsto montos de apoyo con recurso federal hasta de 9 millones de pesos y que contempla el 80% del proyecto. El 20% puede ser aportación municipal o estatal o inclusive de asociaciones civiles conformadas por vecinos. La CEDATU tiene proyectos como la Ciudad de las Mujeres, que serán centros integrales para atender a este sector, así como el tema de vivienda. Existe el apartado Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda. Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Pascual Grande Sánchez, señaló que el Infonavit se ha modificado a los términos actuales y necesarios para los trabajadores. Complace que muestre usted el ánimo y disposición de conocer cómo está el Infonavit en el Estado y hacia dónde y cuáles son algunos de sus planes y proyectos en donde puede haber alguna vinculación con el gobierno del Estado. El Infonavit es una institución creada por los trabajadores, ya que es su dinero en la subcuenta de vivienda el que administra el Infonavit. Básicamente, para cumplir los objetivos de otorgar créditos para mejora de la vivienda, regresar el saldo de la cuenta de vivienda al trabajador al término de su vida laboral. En el 2015, el Infonavit benefició a más de 15.000 personas generando 17.000 empleos con una derrama anual de 578 millones de pesos. El presidente de la Canadevi, Rafael Álvarez, agradeció el apoyo por el incremento de empleos. A mí me queda dar las gracias del apoyo a la construcción en general en el crecimiento del empleo que se ve día a día, en especial en el ramo de la vivienda. No hemos parado, vamos para adelante con el apoyo del gobierno, de todas las instancias. Yo le pediría que al momento de que salga el plan de desarrollo de la zona oriente, nos lo hagan llegar, saber invitar para que los constructores tlaxcaltecas hagamos estrategia y el dinero se quede aquí en Tlaxcala. El gobernador del estado, Mariano González Aruna, informó que en cinco años en materia de vivienda se han realizado 3.000 acciones con un recurso de 180 millones de pesos para beneficio de 13.000 tlaxcaltecas. Yo considero que el contar con una casa propia habitable y con los servicios necesarios le brinda tranquilidad, le brinda seguridad y dignidad a las familias. Además, una vivienda decorosa es un aspecto básico para que cualquier individuo pueda potenciar su desarrollo. Por ello, tal y como me comprometí en el Programa Estatal de Desarrollo, se han impulsado en coordinación y con el apoyo incondicional del gobierno federal, en este caso del presidente Enrique Peña Nieto, programas de financiamiento, subsidios y créditos para que la familia de escasos recursos accedan a una vivienda digna. Asimismo, hemos apoyado la autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de la vivienda en zonas de marginación. Quisiera compartir con ustedes las acciones que hemos emprendido en estos últimos cinco años para disminuir la pobreza patrimonial, reducir el hacinamiento y, en general, mejorar las condiciones de vivienda de la población. Invertimos cerca de 80 millones de pesos para la construcción de vivienda en terreno del beneficiario, impactando a 3.100 tlaxcaltecas que se encontraban en pobreza patrimonial. Construimos 408 recámaras adicionales para disminuir el hacinamiento en la vivienda familiar. También otorgamos una recámara adicional con baño a familias con un integrante con insuficiencia renal o discapacidad. Somos el Estado que más hemos atendido a los discapacitados a nivel nacional, mejorando la vida de 1.259 personas. Estamos apoyando elementos de seguridad pública acreditados del Estado y servidores públicos para la producción y mejoramiento de vivienda y para ello hemos invertido 28 millones. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que la carencia por calidad y espacios en vivienda se redujo en Tlaxcala de 13% del 2012 al 9.4% en el 2014 y la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda disminuyó del 16% a 12% de la población. La Comisión Consuelta Yo estoy completamente cierto y seguro de que podemos todavía en estos cerca de 12 meses en los que estaré al frente del gobierno realizar algunas de las acciones relacionadas con las unidades habitacionales y con los programas que tiene la CEDATO. Sobre todo si hay voluntad y si hay decisión política. Pero aquí sí les quisiera pedir la mayoría de las unidades habitacionales tienen un sello pueden ser de Croc pueden ser de CTM pueden ser de Chrome y ahí sí necesitamos que los liderazgos hagan la labor social que los liderazgos nos apoyen para que verdaderamente se comprometa en un sentido comunitario a los habitantes de estas unidades habitacionales y que podamos hacer canastas financieras con el orden municipal el federal el estatal con los programas pero que también la gente participe que la gente se sienta involucrada. La Comisión Consultiva es un órgano colegiado representado de manera tripartita y cada una de las delegaciones cuenta con representantes en las centrales obreras gobierno estatal y federal y municipal para administrar de manera correcta los recursos para la adquisición de la vivienda Leonel López Sistema de Noticias de la vivienda de la vivienda de la vivienda Sistema de Noticias de la vivienda